Hola que tal de nuevo amigos de Androids y soy Francisco Ruiz una vez más y continuamos con los tutoriales básicos Android esos tutoriales en el que le estamos enseñando todo el potencial con el que cuenta vuestro terminal Android y sobre todo con las aplicaciones nativas de Google, las aplicaciones que podemos conseguir de manera gratuita y que nos ofrece Google en este caso las tengo yo todas en esta carpetita en el Xiaomi Redmi Note 3 y vamos a entrar de lleno con la aplicación traductor de Google que es una de las mejores aplicaciones de traducción multidioma que podemos conseguir de manera gratuita en el Play Store de Google la tienda oficial de aplicaciones para Android bien, simplemente la vamos a abrir y vais a ver como es una interfaz de lo más sencilla que nos podamos imaginar clicando aquí arriba vamos a poder seleccionar el idioma el cual queramos utilizar si queremos utilizarlo sin conexión a la red vamos a tener que descargar el idioma como veis aquí clicando en la flechita hacia abajo y si no nos importa utilizar o estamos conectados a Wi-Fi o no nos importa utilizar los datos simplemente no vamos a tener que descargar nada al igual que al idioma que lo queramos traducir pasa exactamente lo mismo si queremos utilizar datos, tenemos buena conexión Wi-Fi o tenemos buena tarifa de datos no hace falta que descarguemos nada ya que lo va a hacer online si lo queremos utilizar de modo offline, o sea sin necesidad de utilizar datos vamos a tener que descargar el idioma que necesitemos bien, ¿qué nos ofrece el traductor de Google? pues lógicamente nos ofrece varias opciones de traducción la más fácil es escribiendo lo que queramos traducir por ejemplo voy a poner hola soy Francisco Grace bien, como veis simplemente ya lo va traduciendo en la parte de abajo pero cuando hayamos parado de escribir, cuando hayamos terminado le damos aquí a la flechita azul y ya nos sale aquí la traducción correcta hello, I am Francisco Ruiz desde este icono de aquí vamos a poder copiarlo al portapapeles por ejemplo para copiarlo en un Gmail, etcétera, etcétera vamos a poder añadir la traducción a favoritos clicando en la estrella o clicando en los tres puntitos vamos a poder compartir, vamos a poder ponerlo en pantalla completa iniciar una nueva conversación o la traducción inversa si le damos aquí a donde pone este icono de altavoz pues vamos a darle hello, I am Francisco Ruiz vamos a darle más volumen hello, I am Francisco Ruiz vamos a ver como nos traduce, o sea nos lee la traducción para que sepamos incluso como se pronuncia vamos a hacer la traducción inversa y como veis en español pues sucedería lo mismo clicamos en español y si clicamos en inglés esto es muy útil como os digo para cuando tenemos una conversación con alguien no sabemos inglés y nos podemos apañar con el traductor de Google por ejemplo podemos mantener una conversación por Gmail con algún contacto que tengamos que utilice otro idioma ya puede ser inglés, catalán, chino, simplificado, francés cualquier idioma simplemente clicando aquí lo vamos a poder traducir a cualquier idioma vamos a poner por ejemplo vamos a hacer la traducción inversa de nuevo pero vamos a hacerlo bien clicando aquí, traducción inversa y ahora mismo por ejemplo aquí está en español pues le voy a decir que me lo traduzca por ejemplo al catalán al catalán y ahora simplemente le damos es un poco forzada la voz esta que traduce al catalán pero bueno y así pues en cualquier idioma por ejemplo al árabe y así con el idioma que queramos albanés todavía es peor la voz en albanés que en catalán manda huevos en alemán y como veis es una aplicación muy buena pero esto no acaba aquí por ejemplo queremos hacer una traducción de viva voz estamos en un sitio y alguien nos habla en cualquier idioma vamos a darle aquí y le decimos detectar idioma y por ejemplo tenemos un interlocutor en frente que nos está hablando y no sabemos el idioma que usa ¿vale? vale para detectar idioma no está disponible para el idioma vale vamos a cambiar aquí a inglés a no que nos lo traduzca al español lógicamente que nosotros somos spanish vamos por aquí a ver si lo encuentro el español español vale detectando idioma no vamos a poder darle aquí que es lo interesante entonces ¿qué vamos a hacer? por ejemplo tenemos en frente una persona que sospechamos que habla en inglés pues le vamos a dar en inglés y ahora por ejemplo voy a borrar la búsqueda y le voy a dar al micrófono hello I am Francisco Ruiz hola soy Francisco Ruiz y como veis nos lo traduce directamente y a viva voz esto es muy bueno le colocamos el 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 smartphone nuestro android al interlocutor que tengamos en frente para que le hable al teléfono y el teléfono directamente nos va a ir traduciendo vamos a hacer otra prueba I am working on android 6 estoy trabajando en android ella es no ha detectado bien la última palabra vamos a parar vamos a hacerlo otra vez I am working on android 6 I am working on android 6 a veces falla vamos a salir para atrás lógicamente no es todo vamos a darle de nuevo I am working on android 6 estoy trabajando en android ella es veis la palabra android 6 no la acaba de entender vale pero bueno es muy útil para traducir frases y conversaciones completas ya os digo que es una muy buena opción pero bueno esto no es donde se acaba todo vamos a ir para atrás y por ejemplo tenemos también la opción de escribir a mano alzada por ejemplo aquí tendríamos que escribir en inglés pues podría veis va a detectar todo lo que escribamos vamos a salir y vamos a hacerlo bien y lo voy a poner en escribir y voy a poner yo soy I am lo podemos poner en mayúscula o en minúscula lo va a detectar perfectamente I am Francisco Ruiz como veis también tenemos la opción de mano alzada y es muy buena ahora simplemente clicamos aquí y lo mismo si queremos escuchar la traducción bien por último y para acabar esta guía o análisis de traductor de google que no mucha gente sabe que existe o no mucha gente sabe que es una herramienta tan completa de traducción y totalmente gratuita vamos a ir a la opción donde tenemos aquí que vemos este icono de cámara y esta es una opción que verdaderamente es increíble mira esto lo que hace es que con la cámara de nuestro android por ejemplo si estamos en una ciudad que no conocemos el idioma enfocamos en una señal de tráfico y nos va a dar la traducción correcta bien yo por ejemplo tengo aquí la revista esta de mi crío vamos a poner aquí y ahora simplemente vamos a enfocar al texto que queramos traducir voy a coger así a ver si lo podéis ver como veis ya simplemente al enfocar voy a enfocar aquí donde pone el lejano aquí veis como se va traduciendo o podemos coger voy a coger un trozo de texto este solo ahora se está escaneando la traducción simultánea que va traduciendo a la vez que estamos enfocando no es que funcione muy bien entonces podemos tomar la captura y como veis ahora vamos a utilizar el dedo para destacar el texto que queramos resaltar por ejemplo le voy a dar aquí la ciudad del oeste maletín es ideal veis y aquí te lo traduce briefcase city west is ideal vamos a cerrar y lo mismo podemos coger la parte de arriba y como veis la va traduciendo ahí estamos esto no lo ha pillado muy bien porque no está bien la foto tomada pero bueno vamos a utilizar por aquí más abajo por ejemplo esta línea ¿ves? vamos a cogerla bien ladrones están cerca desde el fuerte ¿vale? discover leaves are nervy from the strongest como veis lo traduce perfectamente bueno perfectamente lo traduce más o menos bien aunque esto no está indicado por ejemplo para traducir un libro o tal esto está más bien indicado para cuando estamos en un restaurante traducir el menú es muy útil o cuando vamos por la ciudad por el metro pues traducir lo que nos ponen los letreros los indicativos de las ciudades y la verdad es que es una muy buena opción aparte de estas opciones que os he enseñado si volvemos a la interfaz de usuario desde aquí desde la mano derecha vamos a poder poner el vocabulario por ejemplo clicamos aquí y si le vamos a actualizar todo lo que marquemos con la estrella esas frases favoritas o frases que más utilizamos se nos van a guardar aquí que nos va a salir perfectamente aquí traducidas las frases que más utilizamos también tenemos clicando los tres puntitos traducción de SMS donde tendríamos que permitir acceder a los SMS y tenemos la opción para borrar el historial como veis ahora se va a borrar y tenemos y tenemos también la opción desde ajustes de seleccionar la entrada de voz todo lo que queremos habilitar el consumo de datos si queremos sincronizar el vocabulario a través de consumo de datos nuestra cuenta de Gmail propia red de síntesis de voz preferida descargar paquetes sin conexión esto nos van a preguntar siempre antes de que necesite descargar algún paquete y mejorar la traducción de las fotografías y igual aquí tenemos idiomas de la cámara instantánea donde vamos a poder descargar los idiomas que consideremos oportunos si no lo hacemos pues lo vamos a poder usar solo bajo conexión a internet como veis es una aplicación muy buena y que nos va a servir para apañarnos sobre todo cuando vamos de viaje o cuando tenemos que traducir ciertas cosas puntuales vamos a acabar haciendo una pequeña traducción y me voy a despedir traduciendo algo del español al inglés así que vamos a darle a la voz espero que os haya gustado el vídeo y si os ha gustado por favor un buen like para que la comunidad Android 6 siga creciendo día tras día I hope you enjoyed the video and if you liked please good for the community like weather to continue to grow day after day o a a a Gracias por ver el video.